La embajadora de Panamá en Francia, Pilar Arosemena, se reunirá el próximo 17 de enero con las autoridades francesas para intentar alivianar las tensiones diplomáticas con el país europeo luego de que esta nación incluyera a Panamá la lista de paraísos fiscales y de que el presidente panameño Juan Carlos Varela los amenazara con acciones diplomáticas que por el momento no ha citado cuáles serán. Este es el primer movimiento diplomático del año después de los fallidos encuentros institucionales que tuvieron las autoridades de ambas naciones en el curso anterior. Lo que pretende el gobierno de Panamá es marcar una hoja de ruta para eliminar nuevamente a Panamá de la lista de paraísos fiscales. Desde el año anterior, Francia ha venido demandando a Panamá una mayor transparencia en el intercambio de información tributaria, así como reportes fiscales relativos a los contribuyentes galos. Las medidas aplicadas por Francia, entre ellas la inclusión a la lista, intentan desincentivar las transacciones comerciales entre personas jurídicas o físicas residentes en Francia y empresas de Panamá. Gracias. 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 Gracias.